¿Qué tiene que ver esta gente? ¿Son científicos? Pero... ¿Qué tiene que ver Hop? Bueno, está claro que trabaja para... Para el maestro, el gran maestro este del... De lo que sea ¿Aquí no he estado? Ven corriendo Esto creo que no lo he visto O esto es el principio ¿Otro tipo de almacenamiento? ¿De información? A ver... No sé ni dónde estamos Vale... Esto es lo de antes Aquí ya estuvimos A ver, vente por aquí Es que no sé cómo llegará Sí, tiene que venir por aquí Porque por ahí no puede Esto ya le hicimos una foto Creo recordar A veces será otra vez Por si acaso, vale Vale, nada, sí Ay, que he escuchado ruidos Vale, vamos aquí Vamos a colocarla Ahí está Encaja Bien Y dale Le han cambiado la voz de Hop Me da la sensación de que es diferente Vale, pues no Yo creía que esto bajaría ya el agua Pero no, esto nos da Otro sitio al que ir Y tal vez tengamos que volver a Al agujero ese Pero antes tenemos que bajar el agua Tenemos que encontrar Cómo bajar el agua No entiendo esto Vente por aquí No sé si hay alguien o no Pero ahí hay cosas Una tele Es que dicen muy poco Esto tiene que ser un vídeo Luego al final No puede ser Es que Me confunde el agua Y No sé si tengo que ir aquí Ahí hay algo No, no, no Espérate, espérate Espérate que vas a pasar por ahí Es que me parece Es que me parece que hay ahí algo Otro libro No sé si No sé si No sé si El libro del mormón. Libros interesantes, la verdad es que... No, no, no. Vale, pero para eso tenemos que hacer otras cosas. No te asustes. No te asustes. No te asustes. No te asustes. ¿Tienes vestidos? Sí, señor. ¿Dónde están? En los labios. Ok, entonces. No te asustes. No te asustes. No te asustes. No, señor. No te asustes. Ah, si consigo que caiga ahí dentro y ir a cambiarse la ropa al laboratorio. Creo que así. No te asustes. ¿Qué es esto? ¿Esto es nuevo? ¿Y esto? Me parece escucharle. Vale, aquí hay para hacer fotos también. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Está aquí, está aquí. ¿Cómo hago que caiga? Escóndete. Escóndete aquí, mejor. Corre. Corre. ¡Oh, oh! ¡Escóndete ahí! Me iba a ver, pero... De pleno. Escóndete aquí. No te agaches. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Qué más da? No me hagáis esto, tío. Escóndete ahí. No. Paso por ahí. Madre mía, tío. ¿Qué me ve? Es que me ve. Bueno, da igual. Quédate ahí. Y vamos a echarle una foto. Oh, sí. Tranquilamente, porque sí. ¡Buah! Mucho. No. 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 No parece malo. Seguro que me matas, me ve. Oh, sí, por favor. Se va. De verdad, te vas. Sí. Oh, thank you. Pasé por las avispas. Vamos a hacerle la foto de esto. Ahí está. No. 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 No se ha averiguado. Pero no. No estoy yo muy segura de eso, eh. Pero bueno. Una cosa es cierta. Sientan o no sientan dolor. Si... Si lo haces mal, puedes matar la planta. Así que... No me concuerda que las plantas no sientan, ¿no? Ha rompido un poco el sentido de... De todo. Pero en fin. Cada cual. Que piense lo que quiera. Creo que aquí hay otra cosa. Que tengo que hacerle foto. Me parece que ya está. Vale. Vamos a hacer que vaya a sellado. Y... Y... Bueno, tengo esto. Esto. Tengo que hacer una foto. Esto. Está complicado porque... Que me lías, tío. Porque se me ha cambiado esto solo. Hola, sí. Aquí hay algo. Ven, cógelo. Otra cosa de esta TN. Que sí, que no. Que no es robar. Qué pesada, eh. Está... Está preocupada. Vale, está por ahí. A ver a dónde va. Si no entra en este lado... Todo bien. Vale. Ven por aquí. Ven por aquí. Foto. Aquí está. Creo que me faltan dos más. No. 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 Affane. Claro. Claro. No. No. Con onlar... No lo he tratado así Pero no sé si me faltan dos fotos más O una Pero no encuentro las otras Y el tipo este está aquí No sé si quedarme aquí Me voy a pasar por aquí Porque creo que viene para acá Creo que viene Por aquí Sí, míralo Vale Vale, creo que me falta Mínimo una, seguro Dos No lo sé Vale, esto es lo que me falta Y no sé si otra más Me faltará Aquí no hay Vete aquí No me está Vale Una foto Ahí está Tristecía El capitán es Oh, Dios Pues debemos llevar Cuidado con él Ah, ya está ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a contárselo al capitán La puerta de los laboratorios Abre Oh Vale, un segundo, un segundo Para hacer esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que esconderme Para hacer esto Es que está ahí muy cerca A ver si No me digues Voy a intentar esconderme En algún lado Voy a intentar esconderme Aquí Creo que aquí no viene Creo Pero está muy cerca Para no venir Está muy cerca Para no venir ¿A dónde se ha ido? Míralo 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 ¿Y esto? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué? ¿Dónde está? Aquí no lo veo bien. Ah, ya, vale. Me llegué. A ver. Vente aquí. Vente aquí. Rápido. Voy a seguir dando vueltas por aquí. No, no puedo creer que se vaya a quedar dando vueltas por aquí. Pero que no sabéis que estoy aquí. ¿Esto qué es? No. No, 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 no. Tiene que irse para otro lado. No puede ser que me siga si no lo sabe. No, no es posible. Me niego, tío. Esto es una trampa. It's a trap. Esto es una trampa, tío. No puede ser. A ver. Voy. Voy a contárselo al capitán. La puerta de los laboratorios. No, no, no. Para, para. Me he equivocado. La mata. ¿La mata? Que vuelvo a empezar otra vez? ¡Chingados! No, que desgraciados. Ah, vale. A ver. Voy a... A ver, la puerta. La puerta. La puerta. La puerta de los laboratorios. No. ¿Qué me estás contando, tío? ¡No! No puedo, tío. Me mata. Ya está. Esto es horrible. Como Hunting Ground. Bueno, no tan horrible como Hunting Ground. Tío, que la mata. La mata sin más. Ah, mira. Estoy viendo la tele tan tranquila. Me cago en la leche. Gracias. ¡Chao!